mira donde nos encontramos que belleza de naturaleza que lindo que ve y por acá está saúl darío merlo aquí estamos el hombre que está encargado de cuidar esta área verde del río claro aquí estamos cuidando esta área verde del río cuaca donde se une el cuaca con el agua con el agua el agua es poderoso usted sabe cuántos departamentos cruza el agua yo digo que cruza pasa por el ancho lloro parte de yo parte de lloro y el colon de punta a punta lo baño por eso que cuando hay no cuando esa llena aquí nosotros que vivimos cerca del río aguán estamos propensos a a una zona estamos en una zona de riesgo de riesgo siempre en los octubres en el mes de octubre uno hay que estar alerta ya preparado batito preparado con 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 sea con lanchas con cayucos porque los ha sorprendido en las navidades de la temporada de octubre octubre noviembre a diciembre pero la etiqueta fueron hasta en enero a mi pareja no diciembre noviembre 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 fue etiqueta igual que el mix así no bien el mismo ya que está entrando diciembre va el mismo el 28 de noviembre todo aquí es un solo mar familia y todo está aquí un solo mar y entonces uno hay que estar alerta como dice como dice mi máster mario y vamos vamos a hablar del proyecto del amigo saúl este vemos aquí bastantes árboles grandes como se mantiene bien en vez aquí no se puede ni cultivar porque hay mucha sombra por los árboles yo quiero preguntarle a saúl que es el encargado de estas áreas verdes usted es el que en la comunidad usted yo soy el presidente del club del club de patronatos del patronato ok y es encargado de que esto se mantenga como hace usted para que no corten estos árboles para estar pendiente de esto para mantener el orden mire yo aquí en esta zona de aquí estoy pendiente cada dos días vengo a visitar aquí cada dos días cada dos días y me comunicaron que venía un amigo con cola de rojo como un serrucho como un machete pero forma de serrucho para cortar para no cortar así porque como hace bulla en que venía en la noche con un serrucho a cortar los palos ya entonces venimos a vigiar los sauces en la noche y no lo hallamos pero como clara le dijeron que veníamos a verlo a ver si lo vayamos al novio entonces las áreas hay que protegerlas por los depredadores de la misma mano del hombre el mismo hombre depredador de los de las cuencas entonces para eso existen organizaciones así como nosotros protectores de las cuencas de agua que tan cierto es que también había un jodido que venía acá cortaba los árboles y lo volvía a sembrar y cuando ya estaba medio século venía a traer como como era eso venía cortaba el árbol de sauce baja con el mismo cole zorro lo sólo lo trasladaba a cuatro metros lo volvía a sembrar claro ya con raíz se tiene que secar y el palo se secaba así parado a los cortados y lo volvía a sembrar el degradeado no es prohibido llevar leña se venía a él cuando estaba bien seco venía a cortarlo otra vez y dejar el tronconcito así así no se le puede hacer nada porque estaba seco pero lo investigamos y lo hallamos con las manos en la masa aquí era raro de que los arbolitos se secaran así de la nada porque en tiempo de invierno un árbol no se le va a acercar peor el sauce va hacia el chilazo y peor el sauce no entonces nosotros le investigamos bien y le llamamos la atención a respecto a eso pero hizo caso lo hizo si hizo caso miren qué cosa va todo esto aquí cuando cuando este agua este río nos baña todo esto va todo esto aquí es un solo más este río de aquí del agua a la sea 13 a 13 tenemos aproximadamente medio kilómetro cuando él crece viene arremanzando al río de cuacas lo arremansa lo arremansa hasta que llega el puente así para también con aquí el río tocó así entonces cuando este río llega al puente empieza a desbordarse para la parte más baja de la de la de nuestra comunidad de chiripo así para así recular río tocó también al río este de río san pedro la misma distancia tiene tienen las comunidades que viven en el medio aguán las comunidades al aguán unas medio kilómetro tras un kilómetro pues prieta tiene menos de medio kilómetro de distancia de la comunidad de prieta nosotros todos lo tenemos monitoreado estudiado bien estudiado desde sabá hacia tocó a cuántos metros tiene cada comunidad de la guan a las comunidades que están abriadas a la sea 13 oiga mi con los pescadores cómo controlan eso los que vienen a pescar los que vienen a buscar camarones al río los que vienen a traer arena como controlan eso la pesca bueno vamos a hablar de la pesca la pesca está bien restringida aquí porque porque yo me acuerdo mario que en el año mil novecientos 82 83 84 85 casi hasta el 90 los años 90 yo era un tipo de chiquillo como de unos 84 tenía 14 14 años 90 pues ya tenía 84 90 ya tenía 20 años yo lo que me acuerdo yo mario que en los raizones de los higueros habían una grande esposa ya habían unos grandes pescados así miren y mansitos normalmente los higueros están a la mera ría del río hay como el que está por acá era 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 una gran bendición las cuencas de los ríos en esos tiempos y ahora todo eso se ha alejado porque por la mucha explotación la mucha pesca la comercialización y todo eso entonces lo que nosotros queremos es eso cuidar eso tal vez podemos llegar a ese tiempo pero si los ponemos estrictamente a cuidar eso tal vez podemos llegar a ese tiempo de aquí a unos 15 a 20 años pero si todos colaborar a todos colaborar a nuestra mano porque figúrese que si usted va a este río ahora no era un camarón ahora no era un pescado hacia el puro chilazo si no todo todo está está sin pescado sin camarón no hay nada por la mano criminal va el ser humano el hombre yo me acuerdo antes creo que como pongan unos 15 17 años yo estaba bien guirro bueno no unos 15 años yo tenía como 15 años este en este río me acuerdo que íbamos a una vez fuimos a camaronear y no nos dimos abasto de traer tanto camarón otra vez fui con un amigo unos deportes y nos fuimos a encontrar todos los camarones hacia la orilla de habían dado una gente tirando veneno un veneno que no sé qué es para las vacas no sé para bañar las vacas no sé con ya sabe cuál es así entonces que no hay que decir lo más bien para no darle publicidad vaya algún travieso quiere hacer para animales que la mano de estructura del hombre la necesita para matar el camarón y matar el pescado entonces eso no se debe de hacer en los ríos contaminan el río contaminan el río y les voy a contar una historia más respecto a qué bonito vídeo lo que estamos hablando ya andando ya cuidando esta cuenca de este río vino una cierta persona y hecho veneno y un muchacho anda pastoreando un ganado bancas y qué pasó cuando ese hombre esa persona le echó veneno al río las vacas tomaron agua de abajito donde le echaron el veneno y qué pasó se llamaban vacas se murieron tres vacas por la mano criminal del mismo hombre entonces vino el dueño se fue a buscar quien había echado esa cuestión cuando aquella persona miró lo que había hecho se jugó dejó los cambrones muertos dejó las vacas muertas y se fue a huir el que nunca volvió a aparecer en la zona imagínate es la poderosa mano criminal este entonces con como o sea pero puede alguien venir a pescar al río normal pero con medidas el pescador puede venir a pescar aquí pero sin ninguna sin ningún tipo de insecticida ajá todo artesanal artesanal traigan su anzuelo su anzuelo su atarraya su varía su varía porque allí va a cazar el pescado así como dice pero no hay no hay no hay medida de que el pescado pequeño una prohibición de que una medida pues en el pescado no no eso no lo hay porque por lo general por lo general el pescador escoge el pescado grande a para que haya visto algunos desgraciados que hay unos pescaditos así hombre si yo digo que pues a un pescadito de eso hay titilapias pequeñitas aguapotidos pescaditos que es normal que se encuentra acá va sí correcto sí porque aquí no hay pescado grande aquí lo más que hay pescado mario en el cuaca hay pescado solo de acuerdo ajá de acuerdo ya si los vamos para el aguán que ahí no más pasa ahí hay pescado grande de aquí se puede ver el aguán allá ajá ya es bueno robarlo no hombre de la mitad de uno para abajo ahí robarlo como hay robarlo pequeño también allá hay pescado robalo hay pescado blanco hay pescado machaca hay pescado tilapia hay tilapia y hay carpa que no es lo mismo tilapia como carpa nada más que son primos desde lo que parece la tilapia con la carpa guapote el guapote muy poco y el guapote se haya pero en el río cuaca porque el guapote le gusta más el agua clara que el agua sucia el aguán es un río de que se mantiene ya pues en el verano se mantiene sucio el que rebota ahí es más cuando yo veo bagres más el chunte va esos lisos ajá esos chuntes hay dos clases de chuntes ahí en el aguán dos y hay un chunte que le dicen chunte vaca que tiene unos grandes clavos aquí así uno que hace ruido si ese ese ronca ah si el pescado ronca y está el otro que le dicen el chunte amarillo ah si bueno ahí está papá así que por ahí nomás está el río aguán por ahí está el río aguán ahí nomás está miren aquí nos encontramos en esta bonita área verde verde y y y y y